Reiniciando sistema, reintentando recuperación. Recuperación de archivos exitosa. Ya, estamos listos. Ascutora, activa el biosensor portátil. Especimen y figenia a menos de 30 metros. Locación exacta imposible de determinar. Rifle jefe cargado con munición a tu veidora. Vamos por ese control de plana. ¿Dónde mierda? ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Dónde? ¡Ah! ¿Dónde? No se ve nada. No se ve nada. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Ah! ¿Dónde se fue? Pelidro. Brecha de contención en cámara 5. ¿Oscar? ¿Crees que Ifigenia esté... Pensando? Improbable. Pero sí se confirma que Ifigenia es el espécimen responsable de la malfunción en la cámara 5. ¡Ah! ¡Haz la mierda con esto! Ascutora, inicie el proceso de terminación remoto para el espécimen de Ifigenia. Comando recibido, dispensador de neurotoxinas de Ifigenia listo para ejecutarse Ingresar código de seguridad 357... ¡Cuán! ¡No! ¡Mierda! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Crecimiento fúngico! ¡Es crecimiento fúngico! ¿Cierto? ¡Mierda! ¡No me puedo mover! ¡Ascutora! ¡Ascutora! ¡Responde! ¡No! 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 ¡No!